Mi canción nació morena, en una noche lunar, su madrina fue la arena Bueno, mis amigos, continuamos adelante en este espacio musical donde apenas estamos dando inicio a nuestro turno de una hora para toda la gente que nos acompaña, donde hoy estamos muy contentos de venir a trabajar los temas, los números que hoy hemos proyectado para toda la gente lo que hemos seleccionado, para toda la banda que nos acompaña, creo que sí, amigos nuestros en este lugar. Queremos mencionarles que próximamente vamos a estar por estos lugares, el próximo día sábado y el día domingo vamos a estar por esta zona, la gente que gusta acompañarnos vamos a estar, pues nada más y nada menos, haciendo la música por estos rumbos para toda la gente que nos acompaña. El día de mañana vamos a estar en Santa Catarina, allá nos vemos por el rumbo de Valle de Chalco, de ahí regresamos a Santa Ana Portales el día sábado y el domingo vamos a estar en Santa Justina de Catepec, sí señor, para toda la gente que gusta acompañarnos vamos a estar, pues haciendo la rumba por esta zona para toda la gente que nos acompaña en este lugar sabroso, bonito. Así que vamos a continuar con la música, recuerda que apenas estamos empezando los labores musicales para toda la gente que nos acompaña, donde estamos haciendo, pues nada más y nada menos los temas para toda la gente que nos acompaña en este lugar. Miren la música para bailar. Vamos agarrando pareja porque es una cumbia bonita dentro de las cumbias que hemos seleccionado para que la gente baile y goce, sí, en este programa esencial. Vamos agarrando pareja porque es una cumbia bonita dentro de las cumbias que hemos seleccionado para que la gente baile y goce, sí, en este programa esencial. Cumbia bonita dentro de las cumbias que hemos seleccionado para que la gente baile y goce, sí, en este programa esencial. Cumbia bonita dentro de las cumbias que hemos seleccionado para que la gente baile y goce, sí, en este programa esencial. Cumbia bonita dentro de las cumbias que hemos seleccionado para que la gente baile y goce, sí, en este programa esencial. Esa es la música del campo, buenas noches Vamos a iniciar Con sabor Esta noche lo estamos haciendo bailable Vámonos Esto se llama La Porroca Dice Sabor Esta noche universal dice Sabor a los rebeldes de la cumbia A los famosos tlacuaches Pal marihuana Pantocina el campo y el famosísimo chango Échamelo para acá el chango Esa princesita es Sar Ve que Zambia Para el pequeño niño sin amor La gente desde San Gualtasar De Mazcalaga Oye y siempre conectamos, gracias Esta noche dice Para los niños Scorpion La gente de Juan Mantla la Bella Organización de Chevy Gris Es de Juanelo Balconaz Para Memo y el tremendo Beto Vázquez Dice Eso se llama La Porroca Esa es la gaita de los elefantes Estamos iniciando el sabor de Tepito Dice Esta noche para sonido Oven Bay Para Pedrito DJ Cuando nos acompaña Pedrito DJ El Oven Bay El famosísimo tóxico Del sabor Para el Jonah Para el Chichis de Perra Para el Roni Oye y siempre conectamos, gracias Con sabor Toda la gente de sonido italiano Sonido Santillana El porro italiano Para el sonido Oven Bay El Coloso de San Cristóbal Oye y siempre conectamos, gracias Iniciamos el sabor Dice Toda la gente del porro italiano Ablau Esta noche para Transformate Con los chicos de revelación El Trujillo El Chamaco 3-2 El Chapachito presente Con sabor Eso nos dice La porroja Aza para la cantina Noches de rumba Noches de cabaret Con sabor Esto se llama La porroja Venga sabor Sambra en la estación De meques Caballeros Crecy Loco forever Eso se llama La porroja Aza Esa es la gaita De los elefantes Ahora Para el famosísimo Romín Para el Chetos El Chichis de Puerca Para el Chochi Dice Dice Para poca Sabor Cumbia Eso se llama La porroja Con sabor Es así como estamos arrancando Dice Vamos a bailar Sabor Díselo Vamos Dice Eso se llama La Porroca Con sabor Ajá Esa noche para Michoanaco El famoso Julio y toda la banda presente Dice Vámonos Oye San Jerónimo Vámonos Sabor Dice Adiós Dice mi cumbia Eso se llama La Porroca Adiós Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Salud Adiós 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 Danitos y caballeros Continuamos adelante Ritmo y sabor Colonia Moreno Cepito En México Continuamos Continuamos ¡Suscríbete al canal!